ahora vamos a comenzar mis queridísimos traders bienvenidos bien hallados a una edición más de análisis y trading del día de hoy 24 de marzo 2021 mi nombre es carlos valverde trader y analista de mercados financieros colaborador con tick mil el broker que hace posible estas sesiones y vamos allá vamos a comenzar lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas listo yo ya he compartido la publicación voy a leer el aviso legal y de riesgo antes de empezar porque ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional como estáis mis queridísimos darme un segundo darme un segundo que cierro todo 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 el directo cerrado qué tal chicos y chicas como estáis mis queridos pepe william andrés christian diego que ni ándale máster me sentí como en una clase del 2018 al verte así sin gorra y con camisa remember jejeje hola sándor hola bianca hola manuel luis enrique buen día queridísimo carlos gracias luis que ni 2018 rinm pese volvemos a los orígenes que ni vamos a comenzar chicos y chicas bien lo primero vamos a ver la noticia del petróleo segundo vamos a ver las materias primas tercero vamos a ver los trades que tenéis abiertos si es que tenéis 3 abiertos petróleo bueno aquí está el canadiense que hoy fuerte si las he visto pepe buena como pero tiene pinta de ser muy y buena no tiene cara de buena luego claro estará muy traviesa he visto las he visto no las he visto todas he visto 22 tips de los cuatro que es que esa es que vamos me la como esa pero es que es preciosa es que es una preciosidad de bicho mira que yo soy más de gatos pero es muy guapa esa perra muy guapa y tiene cara de ser muy buena pero si me dices que extraviesa también me lo creo vale bien entonces podéis ir comentando me todas las cositas que tengáis que queráis ver tanto de si es materias primas por favor mejor materias primas vale para centrarnos hoy en las materias primas pero igualmente cualquier instrumento cualquier cosa me decís y lo miramos vamos a empezar con el petróleo yo estoy en venta es un trade de swing de dejar correr yo sabéis que me gusta dejar en este tipo de oportunidades intento que el mercado vamos y encuentro un buen precio y identifico además que hay algunos días que son muy potentes de venta pues identifico que puede ser un trade de swing de dejar correr swing trading de dejar correr un tiempo pero qué está haciendo hoy el petróleo vamos a ver primero un momento la noticia vale no ha salido tampoco muy mala 1.9 millones eso es una buena cosa pepe ahora hablamos de eso vale también de psicología estoy viendo aquí la hoy la noticia que por cierto que ni me has hecho no sé por qué de 2018 me has hecho acordarme de algo se me ha ido a ver si luego me acuerdo lo comento voy a volver a repetir si muchas cosas de esa época vale de vídeos y comentarios y análisis y clases que que hice en esa época que voy a volver a repetir vale que tengo un par de cosas en la mente que quiero me has hecho acordar de eso que ni de varias clases que están antiguas grabadas y están por ahí que hay que ir muy atrás a buscarlas o saber el título y las vamos a repetir qué pasa con el petróleo esto es el petróleo los inventarios del crudo en eeuu que representa esto esto representa el cambio el cambio en el stock de las firmas comerciales durante la semana de una semana a otra si el número es mayor que el esperado y es positivo aumenta significa que hay 1.9 millones más de barriles que la semana anterior no es mucho está bien y no es mal dato tampoco vale ha habido otros datos este año de hecho el dato del miércoles del 3 de marzo sí que hubo un dato de 21 millones de barriles que fue muy alto y en teoría cuantos más barriles hay se supone que es negativo para el petróleo se supone como siempre porque luego ya sabéis que hay cosas que sale la noticia mala sube sale la noticia buena y baja entonces qué pasa que eso es un detalle interesante que ni que hoy también vamos a ver muy bien no hay no tiene por qué haber una correlación directa porque este dato de los inventarios inventarios del crudo el inventario tal cual es de eeuu de las firmas comerciales de eeuu no está excluyendo a todo el resto de países eeuu produce mucho tiene mucho petróleo y es importante pero el dato normal en la media paul ha estado hablando antes pero dice que nada no ha llegado ninguna cosa importante tampoco aunque esto lo podemos revisar luego que no esperemos que la inflación esté muy alta sí claro cuando dice eso es que ya está subiendo no cuando dice eso es que ya ya está subiendo ángel martínez buenas tardes o buenos días bienvenido cómo estás cuánto tiempo hola kiko buenas master el gol silver ratio el ratio de cuántas onzas de plata necesito vender para comprar una onza de oro ha roto con fuerza el máximo anterior comenzando la versión al riesgo es posible y eso lo vamos a ver en los índices también muy buenas a todos hola eddie hola mateo hola henry tito bienvenidos rafael hola aparte de eso también dice cómo no va a haber inflación con el petróleo y las materias primas alcistas eso afecta porque aumenta los costos de la producción del transporte de la venta la verdad es que la verdad es que estamos en un momento muy interesante dejarme que mire el índice porque hace un año estamos haciendo el aniversario vale del año pasado de la caída del mínimo esto es el dow jones y justo 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 voy a marcar el 24 de marzo como pasado tan rápido el tiempo no es posible no es normal y eso que este año ha sido un año que bueno se ha hecho corto no pero se ha hecho largo por lo de las medidas del cómic y tal y ha sido un año raro esto fue la semana en diario el 24 de marzo del 2020 hace un año ya pues fue cuando empezó la recuperación no entonces estamos marcando ahora es un momento interesante estamos marcando el aniversario del mínimo del cobit gap que yo llamo el gap del cobit bajista y ojo porque el mercado sabéis que es muy guasón y a veces funciona como aleatorio pero otras veces funciona como un reloj suizo que encaja todo perfecto no entonces quiero decir con esto que quizás pueda ser el aniversario el inicio del comienzo de la caída no lo sé no sabemos la cuestión es que yo estoy ya bajista el dow mientras que el precio siga por debajo de los 32 que lo acaba de testear 32.780 para mí siendo agresivo con este con esta estructura es una estructura más agresiva un punto de cambio de tendencia que me marca para ventas pero mucho más agresivo porque estoy en una hora si voy a cuatro diario a cuatro horas o en diario aquí todavía le queda tiempo todavía no ha cambiado la serie vale es lo que quiero que entendáis que sepáis eso vale que 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 todavía no ha cambiado la serie en diario ahora bien en cuatro horas ya está empezando lo está intentando vamos a ver si rompe el 32.500 estoy viendo el dow jones porque estamos haciendo el aniversario de el mínimo del año pasado a ver si puedo esperar poner esto un poco más pequeño y pues ojo puede ser este el primer aniversario el inicio de la nueva otro covid gap bajista no sabemos gracias ángel un abrazo fuerte me alegro que estés acá y que vaya todo bien vale que más entonces la verdad que está bonito y ahora toda esta zona del dow y como he dicho 32.780 pues yo lo voy a si se mantiene por debajo lo voy a mantener 32.500 le va a dar más confirmación todavía al precio si es capaz de romperlo ahí pero vamos que para mí esto es un descuento pasa que como yo ya tengo trades justo ahí no voy a tocar nada ahora de momento hasta que no termine de salir de ahí eso vale el petróleo que vamos a ir ahora esto buenas tardes pablo hola jesús yo no voy a cerrar ahora porque aunque me haya hecho esta vela voy a quitar la entrada aunque me haya hecho esta velota roja perdón verde alcista vale que casi equipar a la roja esto es como cuando el precio pues te hace así casi no pero no tiene por qué ser alcista al revés muchas veces es simplemente que ha entrado muchísima venta y no había ningún vendedor más todos los vendedores han sido satisfechos entonces como todos los vendedores han sido satisfechos a veces el precio necesita hacer un retroceso fuerte para volver a buscar más más vendedores entonces porque aquí han sido satisfechos todos los vendedores la línea rosita es el fibo vale de donde lo tiro vale aquí como estoy en otro estudio tengo otro esto es lo único que cambia el resto es igual la línea rosa es para que la gente alguien un día mencionó es que no veo cuando de dónde tiras el fibo a dónde pues ahí lo veis perfecto y me da una zona en el petróleo vale ya estoy analizando el petróleo 61 30 una zona de resistencia que yo es por donde estoy vendido vale en esa zona y vamos a ver si lo respeta o no lo respeta mientras siga por debajo para mí es bajista otro nivel que tenéis que tener muy en cuenta más extremo arriba es el 65 60 vale esos máximos y aquí arriba que estoy marcando del 2019 el precio hizo rotura falsa de momento eso parece y fue incapaz de mantenerse por encima entonces la tendencia en semanal sigue siendo alcista en el petróleo pero en diario y en semanal ya está empezando a cambiar para mí favorecen ventas la verdad incluso con ese movimiento de hoy la verdad lo veo que para mí es aunque está fuerte es cierto las materias primas vamos a mirar una cosa vamos a ver que lo tengo por aquí la w commodity index de bloomberg donde está como es posible que no lo veo yo ahora que este índice me da un momento que no me queda está vacilando en el la plataforma de trading view ahora sí me lo da a w lo estoy poniendo bien en la w bloomberg commodity index futures nos va a dar una buena pista nos va a dar pistas también de hasta qué punto se va a dar la en este punto las tendencias van pueden estar girándose las tendencias de las commodities de las materias primas en semanal vale hasta qué punto entonces ahora mismo estamos en un punto crítico muy crítico muy importante que es el 84 es una zona muy importante en el índice a w en el commodity index porque es el máximo anterior el máximo anterior del inicio justo de la crisis del cob y no entonces es muy importante si el precio es capaz de mantenerse por encima muchas commodities van a aguantar con fuerza pero si el precio rompe el 84 es posible estoy en semanal voy a diario que ahora ya algunas materias primas como el petróleo como algunas materias primas importantes puedan empezar a darse la vuelta vamos a mirar una cosa que comentaba que ni antes que también es muy interesante la plata y el ratio de gold silver plata que puede darnos alguna pista sobre la búsqueda de riesgo si ahora funciona marx estamos listos ahora me veis hoy estoy estoy últimamente estaba siempre con la gorra sabéis que es como una marca mía la gorra y ahora estoy sin guarda hoy con la cámara correcta con el telar que tanto nos gusta el que le gusta a kiko le flipa el telar este el negro que le queda muy bien el negro y el rojo perfecto un saludo marx entonces que me hace así con el puño que el oro puede darnos una pista sobre si las materias primas bueno sobre si la hay una versión al riesgo existe una versión al riesgo los mercados o empieza perdón o deja de haber que es lo que hay ahora una búsqueda de riesgo vale porque ahora si nos damos cuenta el son dos modos que tiene el mercado vale que afectan igual que el mercado tiene modos técnicos una tendencia el rango reversal el mercado también tiene modos psicológicos y en los dos modos psicológicos más importantes es la versión al riesgo y la búsqueda de riesgo risk on risk off que quiere decir esto ahora hemos estado con búsqueda de riesgo mucho tiempo que son algunos activos tienen beneficios sobre otros como por ejemplo las acciones el euro y etcétera y ahora estamos empezando a cambiar en la versión al riesgo ahora de repente porque empieza a subir el oro vamos a ver el dólar suiz el euro dólar está cayendo el dólar está ganando un poquito de terreno el oro algunas materias primas el yen se pone fuerte el franco suizo algunos los activos refugio lo que el mercado perciba como activos refugio suele verse beneficiado cuando hay aversión al riesgo y una manera muy buena de mirarlo es con las commodities materias primas vale cuando digo commodities materias primas mirando el ratio silver plata que lo vamos a ver ahora entonces vamos a ir desgranando el mercado primero el petróleo hasta muy fuerte ha estado muy fuerte y empieza a dar un poquito de caída aunque hoy está haciendo una vuelta fuerte pero para mí sigue siendo bajista petróleo primer materia prima que tiene presión bajista vale que ha estado muy fuerte y empieza a tener presión bajista de aquí nos vamos a ir al oro perdón del petróleo nos vamos que era una de las más fuertes de las commodities más fuertes nos vamos a ir a la w index y vamos a intentar comparar el petróleo con este índice para ver cuánta peso tienen crudo y la estamos viendo que tiene una correlación altísima claro eso es normal normal tiene que porque son los dos commodities y índices el índice de las commodities y el petróleo si yo veo que el petróleo se aleja con más ángulo tiene más angulación significa que es una de las líderes es una dentro de la cesta que comprende el a w index que es esto el commodity de la el índice de materias primas dentro de la cesta el petróleo es una de esas materias primas si el precio sube a mayor angulación ya me está diciendo que dentro de la cesta el petróleo es líder es uno de las materias primas líderes si el petróleo porque el oro ya ahora vamos al oro el oro está claro que no está fuerte el dólar ha estado fuerte vale entonces el oro ha caído pero el petróleo ha estado más fuerte que el dólar entonces cuando veo que de todas las commodities las más fuertes que son el petróleo igual más me faltan dos o tres más que son muy fuertes que hemos visto aquí cada semana a ver si os acordáis la semana pasada que materias primas vimos que eran muy fuertes que estaban muy fuertes eso sí es verdad es raro es mosqueante pero tampoco está subiendo mateo dice el oro está preocupante porque no cae a pesar de la fortaleza del dólar parece estar absorbiendo las compras tampoco está subiendo amigo mío entonces el tema es que la estructura es bajista es decir el precio ya está haciendo máximos y mínimos descendentes vale muy bien chicos el algodón el cobre el paladio y la soja bueno os permitía esas pero el algodón era importante la soja muy bien pepe la soja el lepa vale entonces tenemos petróleo soja algodón y el cobre que es la los de cada sector cobre de metales el más fuerte de materias primas energía soja o sea soja digo que la energía también la soja si te la comes el petróleo vale vale tenemos energía petróleo en el tema de las semillas de las comidas y tal la soja el tema del soft el algodón entonces de todas estas el oro no es para nada la más fuerte y la plata tampoco para nada lo que significa que si hay un cambio en las materias primas que me pueda dar la idea el petróleo que ya cae me puede arrastrar al resto aunque no tienen por qué ir igual el oro puede ser de hecho para mí una idea de venta interesante si sigue manteniendo su estructura bajista obviamente ya en pie más de buen día espero tenga una buena tarde gracias ya no está siendo una tarde excelente no te voy a engañar entonces unos 764 unos 765 toda esta zona 1784 en el oro para mí es una oportunidad de discount descuento y bajista para venderlo más más arriba vale entonces el oro atentos me gusta para venta pero lo que hay que mirar ahora lo enlazamos con la plata para buscar esa versión al riesgo o esa búsqueda del riesgo ver si empieza a cambiar fijaros como analizando un solo mercado vas tirando del hilo y puede darte ideas como lo veremos al final de otros trades la cuestión es la cuestión es qué van a dejar los bancos centrales o la fed dejar caer realmente los activos importantes como son las acciones o van a van a digamos a controlar en los bonos van a controlar el retorno de los bonos todo eso es importante si lo van a controlar o no o sea aunque esto nos dé un trade tenemos unos participantes en el mercado que son los creadores de los que gestionan la oferta que hay de dólares eso es muy importante no el que crea el dólar pues tiene mucha importancia en estos mercados entonces la fed va a ser una parte de toda esta ecuación todo esto va a ser una pero lo importante es que el dinero en general el mundo tiene más dinero que la fed si pone la fed tiene mucho dinero pero si ponemos a la fed contra contra el resto de bancos el ecb el banco central de rusia el banco central de china el banco central de japón el banco central de todo tiene mucho hay más dinero ahí no la fed no puede luchar ni contra todos eso es lo que quiero decir que si la fed se tiene que arruinar o el estado americano el tesoro porque el mercado caiga mucho o pase algo raro y por mucho que lo intenten podría también perder muchísimo dinero se pueden inventar algún producto una moneda digital el dólar coin o alguna cosa entonces este año me da a mí que algo van a querer hacer me da a mí porque si no la otra opción es dejar el mercado a un poquito a su bola seguir manipulándolo con dinero y crédito barato pero eso no quita que ahora mismo empiece este año haya algo malo o con un susto que los mercados se asusten y tengamos una caída pues similar a la que tuvimos el año pasado o sea y nos vayamos a los 20.000 puntos igualmente los bancos centrales siempre van a ir un paso por delante y se harán sus coberturas van a hacer sus cosas pero vamos a seguir tirando del hilo si yo veo que ahora mismo las commodities el petróleo que es la que más fuente las que más fuerte estaba está empezando a caer y el commodity index está rompiendo el 84 a la baja y ya veo en cuatro horas que el índice de las commodities ya está empezando a cambiar por eso os digo que el petróleo a mí me sigue gustando para venta porque aquí sigue estando ya está bajista lo veis dibujo el tic tac de siempre que ya está ya está bajista de esto son cuatro horas cuatro horas está ya empezando a cambiar está cambiando y aguantando el 84 sí yo veo esto y ahora miramos el gold silver ratio el ratio de plata oro nos va a dar una muy buena idea que el apetito por el riesgo parece que está empezando a cambiar un poco porque ha roto el máximo anterior como bien ha dicho que ni antes estos son materias primas como veis es interesantísimo el tema de las materias primas está todo conectado con el dólar el dólar con las acciones americanas las acciones con los bonos bueno pues una locura por eso lo digo mateo que voy a leer el comentario de mateo dice falta ver si se complican las cosas con entre eeuu con china y rusia a ver si se dispara el oro desde luego que el oro pues ha estado muy fuerte durante estos años de atrás vale ha tenido un trade y una tendencia aquí que fue de locos la verdad hay que decirlo esta vez este triángulo fue una locura pero puede representar a largo plazo una buena oportunidad muy a largo plazo el oro siempre tiende a subir pero por la característica de que cotiza contra el dólar y el dólar siempre se imprime más entonces eso es simplemente algo deflacionario ha tocado el 382 que tú muy bien hemos visto más veces 1682 en el oro toda esta subida estoy en mensual cada barra es un mes pero yo creo que puede dar un más un poquito más de descuento quizás a mí me gustaría entrar un poquito más abajo está todo bien atado dice y eso siempre el smart money ellos se han inventado el juego entonces lo que hay que entender es que el que ha inventado ellos no es que hayan inventado el juego pero si este juego de ahora moderno de ahora el trading los mercados de ahora las reglas tienen digamos son la entidad son el el que ha hecho las reglas pero el trading no el juego es muy antiguo el juego es tan antiguo como el hombre te compro las ovejas te las cambio por algodón a ver si te saco un buen precio si sé que hay poco algodón te voy a subir el precio si hay muchas ovejas te voy a pedir me las regalan vale lo mismo todo esa especulación en grecia ya había trading de forex hace 2000 años entonces pero ahora las entidades como el imf los bancos centrales el bis toda esta gente pues el juego moderno actual lo han inventado ellos son los dueños del tablero exacto pero eso no quita que se les vuelva en su contra o sea eso no quita que su propio mismo juego vuelva en su contra pero siempre pues van a tener la opción o casi siempre de poder inventar y sacarse una cosa nueva para poder volverse a seguir jugando no este año yo creo y estos años venideros va a haber muchos cambios en el tema de las economías creo que estamos viendo un momento de cambio está empezando como ha dicho mateo que le leo dice al principio del año pago él dijo que era el año en que la reserva federal iba a entrar en el mercado de las cripto divisas entonces por eso yo espero que este año se saquen algo de la manga la fe tiene algo en la manga seguro preparado y todos los bancos centrales están ahí venga vamos vamos como locos como no se den prisa van a tardar y tienen que espabilar porque si vemos el bitcoin que decía un amigo mío italiano bitcoin está respetando el 53.000 y de momento está fuerte aunque sea burbuja un poco burbuja burbujeante pero los 53 del bitcoin siguen ahí como no espabile vamos a volver ahora mismo a lo que estábamos mirando un momento que no me despiste hoy que estamos enlazando muy bien la clase entonces el apetito por el riesgo que vemos en el ratio del oro o plata nos puede dar una indicación os recomiendo que lo tengáis en mente este instrumento como ha hecho Kenny por ejemplo que lo ha mirado muy importante que lo tengáis en mente vale de vez en cuando mirarlo no digo que lo tengáis que mirar todos los días pero 69 si rompe el 69 que está en ello o vamos a cuatro horas aquí ya el apetito por el riesgo empieza parece a subir o sea empieza a disminuir y puede ser que veamos una deslocalización o no deslocalización una tengo la palabra en inglés pero como lo podría ser pues una rotación vale una rotación de capital de activos de riesgo por otros activos que son más activos seguros y eso puede afectar al oro y podría dar alguna compra en el oro en caso de que empiece a a darse la vuelta lo que pasa que el precio va a misa es dios y de momento en el trading el precio para mí es lo más importante y de momento ahora el precio dice que los vendedores siguen controlando el tema en el oro pero hay que estar atentos si rompe el 1760 al alza con fuerza pues podríamos empezar a estar alcistas otra vez en el oro un saludo Jean Pierre te saludé antes muy bien Kenny has visto los gráficos estacionales que es una cosa que yo os he enseñado también aquí los viernes o cuando hacemos los especiales me gusta enseñaros ese tema de los gráficos estacionales porque para las commodities esta tiene mucho más sentido para otros instrumentos no tiene tanto sentido pero para las materias primas sí porque porque las materias primas tienen una fecha la mayoría no todas una fecha de producción de cultivo hay que hay que transformar ese producto para luego venderlo el oro sin embargo no porque el oro estás sacando todo el rato lo máximo que puedas pero cualquier cosa perecedera de comida de alimento de vale naturaleza natural algodón grano te digo todo esto es tiene en sí mismo es muy estacional la propia naturaleza tiene sus ciclos entonces es interesante que de vez en cuando miréis gráficos estacionales que son interesantes y dice que ni que lo habrá mirado no voy a mirarlo ahora porque no quiero gastar demasiado tiempo en ello pero en esto justo que el oro finaliza marzo sube en nasdaq y en nasdaq baja vamos a verlo me fío pero un segundo ahora os leo vale dimitri la verdad es que el que hace estos gráficos es una máquina dimitri este es un ruso que es una máquina pero una máquina total esto es gold spot vamos a sacarlo aquí que se vea mejor este es el spot no es el futuro vale por ejemplo en el oro no tiene tanto sentido vale esto es lo que le estaba diciendo también a mí a kenny perdón que si os dais cuenta pues el oro tiene una tendencia a subir siempre casi prácticamente no tiene una tendencia siempre a subir porque o sea el histórico del oro es es esto no empieza abajo y porque siempre tiene el oro porque claro cotiza contra el dólar no entonces por la propia naturaleza del dólar va a de que se imprime más va a seguir subiendo lo que decía es que este mínimo estos son los útiles del 86 los últimos 30 años de marzo a mayo ahí hay una subida estadística en abril mayo vale esto es la subida media de los últimos 30 marzos el movimiento de los últimos 30 años de abril 30 meses de mayo vale los 30 años pasados como os digo por la propia naturaleza hay que tener tomarlo con diferente peso cada instrumento con los gráficos estacionales ok vamos a ver un momento el nasdaq y los y los índices podemos ver el SP500 simplemente sin más no habría problema y bueno también el SP por la naturaleza que tiene también suele subir bastante pero bueno los últimos 30 años los índices suelen caer más en verano se relajan más en verano y luego a la vuelta al cole en agosto, septiembre, octubre para luego terminar con el rally de navidad de fin de año pero sí, suele ser la época que más le cuesta ¿vale? en los últimos 30 años en verano, a partir de mayo, junio ¿vale? vuelvo al directo, a ver que me comentáis Saúl, estas clases son valiosas como ninguna Master, sos maravilloso con tu saber y honrado de poder estar en tu clase gracias Saúl, un abrazo gracias Sandor dice, hay un tablero pero también está la realidad que es de plomo y te puedes dar con ella no tiene que ver Andrés o sea, el agua es la materia prima es una materia prima, sí pero no es lo mismo Andrés funciona muy similar, ¿no? no entiendo lo de funciona muy similar ¿a qué te refieres con que funciona muy similar? cada vez va a ser más escasa y el agua y tal pero el agua es más abundante que el oro entonces, claro ¿cuál porcentaje de la tierra es agua? bueno, no estoy teniendo en cuenta el mar porque vale, no es agua potable pero Kenny Master, el estratega y jefe de tipos de interés de Morgan Stanley hizo una observación donde el movimiento de precios de los bonos americanos empieza la sesión de Tokio en pocas palabras Japón es casi por sí solo responsable del aumento repentino de los rendimientos de este año no estoy seguro ¿qué piensas sobre esto, Master? donde aproximadamente el 40% de todos los bonos estadounidenses son de propiedad extranjera eso es algo muy típico Estados Unidos se financia con mucho dinero extranjero China, Rusia China tiene un montón aunque ahora se está quitando dólares pero tiene muchos dólares y muchos bonos Japón y Estados Unidos son muy buenos amiguitos después de la Segunda Guerra Mundial cuando terminó Japón se rinde y Japón está muy americanizado no tienes más que ver Hawái toda la mezcla que hay toda la cultura japo-americana que hay o sea, Japón y Estados Unidos están súper unidos desde hace desde los años 50-60 no han parado de remar juntos a Japón le ha venido muy bien porque le han comprado todos sus productos a buen precio y a Estados Unidos también le ha venido muy bien tener un socio aliado en esa zona entonces bueno es algo normal que se financien mutuamente ¿qué pasa? que Japón fue el que inventó el Quantitative Easing o sea, eso lo inventó Kuroda y su antecesor y toda esa gente que son los que inventaron el Kiwi prácticamente Paper Money Helicópter Money o sea Japón tiene un problema desde hace años de deflación entonces imprimen como locos sobre todo muchos bonos del gobierno imprimen dinero y compran bonos del gobierno ¿vale? entonces no no estoy seguro yo de que solo el rendimiento de los bonos americanos suba por Japón de eso no estoy seguro que ni sube porque el mercado es listo y el mercado observa que por mucho que nos digan que la inflación es esta no sé que la inflación subyacente está subiendo o la otra tipo de inflación siempre te la camuflan pero la real si está subiendo entonces ¿qué pasa? que los bonos tienen que compensar esa subida y también tienen que para abatir a la inflación y que sea atractivo para los inversores comprar esos bonos pues en las subastas el propio rendimiento en la propia subasta sube lo que pasa que la FED a veces interviene la curva y hay que es un tema complicado pero son productos normalmente institucionales también hay muchos tipos de bonos en el gobierno hay unos cuantos tipos de bonos diferentes y tipos de madurez cuando madura el maturity rate y todo esto Mateo dice cuando quieran subir los impuestos y la gente se pregunte por qué no cubren eso con más emisión entonces vendrán tiempos interesantes desde luego el tema es que si se genera una deuda que llega a un nivel que es impagable tanto el que debe el dinero como el que le deben empieza a estar un poco en un nivel de hastío si yo te debo a ti 20.000 trillones de dólares te voy a vacilar te voy a decir sí, tú déjame un poco más y ya te voy pagando déjame otros 2 trillones y ya te lo voy pagando sabes que no te va a pagar nunca el otro el total nunca pero a la vez te tiene que pagar todos los meses te da algo de dinero y se crea una relación de codependencia donde cuando te estás acercando al precipicio otra vez déjame más dinero venga vale alargamos un poquito el asunto si durante el camino de esa deuda y pago de deuda se genera un valor todo correcto pero si no se genera ningún valor entonces como decía Sandor la realidad luego te va a dar en la cara y ahí es cuando seremos 10 y habrá 5 sillas y cuando nos queramos sentar el que no se siente rápido nos vamos a quedar la mitad así sin silla hola Iván un abrazo vale entonces bueno Andrés lo de la materia prima del agua sí es importante pero no es algo como que esté digamos tan caro tan necesitado como otras materias primas y además cada país como que tiene su sus reservas de agua y tal y va a ser un poco más independiente sin embargo el oro los metales otras materias primas hay mucho comercio entre países vale estaba mirando la plata ahora que es una materia prima importante también porque nos da pistas y ahora de momento tiene rotura falsa del máximo anterior estamos por debajo del 26 y como empiece a romper el 2487 a la baja pues yo podría empezar a estar bajista en la plata la verdad técnicamente si empieza a romper entonces voy a estar muy atento de este nada Andrés para eso estoy de este instrumento la plata 2487 y el 2300 todo esto aunque no esté operando la plata directamente o no esté haciendo trading aquí aunque parezca que no esto te da dinero hacer esto hacer todo esto te da dinero porque en este rato que estoy analizando mi cerebro está trabajando estoy tirando del hilo para tener una mejor visión del mercado global de cómo está el mercado y cuando quiero hacer trades yo ya tengo una estoy conectado con el mercado tengo una cierta conexión sé cuál es la música que está sonando y voy a ser mucho más fácil para mí ganar dinero si hago los deberes si hago el análisis si me preparo antes si yo no hago nada si yo llego directamente y lo único que quiero es venga a comprar y vender sin analizar algo antes no no sueles tener peor resultado entonces os recomiendo que gastéis tiempo aunque sea aquí conmigo luego vosotros un rato en ir haciendo lo que estoy haciendo yo ir venga un instrumento otro ir analizando y ahora tienes una mejor visión entonces aunque no operéis esto es estás ganando dinero ahora mismo esto me está pagando hacer esto un consejo psicológico que os doy para el trabajo interesante la plata vamos a ver el resto de commodities que me quedan y colita day vamos a mirar un momento el algodón y el resto y el resto de instrumentos de comodities de materia priva vale están bastante fuertes en general las commodities como hemos visto estas sesiones de atrás esto es la energía está empezando lo miro aquí en finbit porque se ve bastante cómodo todo perdonadme todos cayendo sobre todo vale los petróleos la energía cayendo aunque hoy se está recuperando hoy pero parece que están cambiando la serie ya bajista los bonos americanos han caído el precio y ha subido el rendimiento vale eso es normal baja el precio sube el rendimiento estos son los soft que también están empezando a dar ya cambio vamos a ver el café y el están empezando a dar cambio de tendencia chicos vamos a ver el coffee esto es bueno esto es el algodón ya que lo tengo cargado vamos a ver el algodón esto es el cotton algodón que ya está cambiando la serie en diario ojo y esto también pues a mí me anima a seguir en venta el petróleo la verdad algodón cambiando la serie por debajo del 82 bajista estoy bajista me hallo por debajo del 82 dólares con 87 vale no es redondo no lo había visto 82 87 si lo rompe y que ya lo está haciendo estamos por debajo bajista estoy en algodón vale atentos es cierto que han estado alcistas y puede dar obviamente algún retroceso hasta el 382 y luego rebotar 77 71 vale por esa zona del 77 algodón bajista por debajo del 82 87 que ojo yo os digo que las commodities a mí para el medio largo plazo creo que pueden hacer esto la verdad es decir ahora bueno pues un retroceso pero no es que proyecte este movimiento simplemente que se entiende caer para luego irse otra vez para arriba porque las commodities bueno pues en sí mismo tienen un potencial muy grande para el futuro vale porque vamos a tener otro día leí una noticia que me para el año 2040 vamos a tener que producir más comida que en los últimos 10.000 años porque o para el año 2050 cada vez tenemos que producir más comida el agua será un bien escaso todavía no tanto pero con menos agua sin contaminar lo queremos hacer sin contaminar con todo ecológico todo green todo eco todo tal y producir mucha comida entonces las materias primas en eso son alcistas porque va a valer más en un futuro vas a preferir tener un filete que dólares bueno os voy a recomendar una película hoy ya que estamos venga esta eso sí la tenéis que ver un día que estéis un poco así rebeldes con ganas de caña o sea no es una película para verla cuando estéis un poco tristes o de bajona la tenéis que ver un día que estéis ahí guerreros peleones y es una locura esta película es brutal la verdad que os la voy a recomendar porque a ver si alguien la ha visto imagino que alguien la habrá visto es un clásico pero la tenéis que ver eso mejor en fin de semana no es para niños y no sale es una película que tenéis que ver cuando estéis con buena Soylent Green no sé si la habéis visto en el 73 esta es brutal esta película Charlton Heston y Taylor Lee Taylor Young que es un es un actorazo brutal Soylent Green no os digo nada si nadie la ha visto bueno es el año 2022 queda poco me encantan esas películas en las cuales te pone como ya estamos en 2021 pero claro no en los 70 al 2022 se lo imaginaban pero no iba mal el año que viene ya o sea que bueno os la recomiendo encarecidamente vale la película se llama Soylent como lo sabías eh Pablo joder que grande eres que grande eres Soylent Green lleva soja en la entonces dice jaja sabía que era esa la que ibas a recomendar como lo sabías Pablo brutal Soylent Green agradable fábula futurista vale echarle un vistazo está bien es una película son películas antiguas vale no no le pidáis tampoco es Hollywood pero es antigua es de la Metro Goldwyn Mayer vale Chalton Heston que buen actor entonces os la recomiendo ¿por qué lo digo lo he dicho esto? porque en esa película hay una escena que se come en un filete y no digo nada más solo que la escena del filete me ha hecho acordar a esto ¿no? de las commodities y las materias primas claro por lo de la comida correcto correcto entonces gracias Rafael pura calidad me alegro que te guste hermano un abrazo Rafael Sofíos y dólar estoy viendo los y dólar para ventas buena zona no lo sé corazón desde luego que hay una resistencia ahí pero el tema con el Osi a ver está débil ¿vale? el australiano ha estado cayendo fuerte aunque hoy está más fuerte pero en perspectiva diaria está más debilillo a mí me gusta quizá un poco más arriba ¿vale? pero bueno ahí lo que tienes es el 7620 lo que pasa que ya lo ha roto eso es lo que no me gusta el mínimo anterior ya lo ha superado entonces yo como no estoy en el trade por ejemplo si quisiera venderlo me esperaría que lo tirara hacia abajo nivel me gusta más el 7650 os recomiendo esa peli porque bueno pues para que veáis también como Hollywood que esto es una teoría muy interesante siempre se comenta ¿no? como Hollywood nos va preparando para el futuro y nos va digamos dando ejemplos de cómo va a ser el futuro y cómo tiene que ser o de lo que puede pasar en tono buenista o en tono de catástrofista pero de catástrofe algodón débil vamos a ver el café café también a punto de cambiar la estructura ahora os leo dar un segundo el café a puntito de cambiar la estructura también la commodity ¿vale? bajista materia prima fallo de hacer un nuevo máximo atentos que también eso es bajista el coffee ¿qué más tenemos? estas soft están empezando a cambiar ya algunas de ellas que el café el algodón está empezando a dar ya señales en breve de ventas metales el paladio es el más fuerte el cobre está aguantando paladio y cobre aguantan muy bien pero el resto de metales tienen más presión bajista sobre todo la plata y el oro parece atentos que si empieza a romper ahí mínimos estaría bajista de nuevo el paladio el platino plata sí el oro ya está bajista el platino todavía no carne fijaros cómo está estos son cabezas de ganado ganado fijaros cómo está el ganado esto es la comida aquí lo veis el día de mañana Freddy dice el que quiera comer carne tendrá que tener un corral o tener mucho dinero pues no debería de ser así pero bueno hola Pepe me ha sorprendido Pablo como sabías me conoces muy bien o eres un cinéfilo o ya me conoces y eso también puede ser que sabes la peli que te voy a recomendar o sea me estás asustando macho te tengo que invitar a una cerveza por esa la próxima vez una cervecita invita a Charlie Tito Charlie ¿vale? fuera de horario laboral dice sabía que era esa me has dejado loco estoy preparando sorpresas Jean Pierre lo sabéis entonces quizás lo reservo para lo nuevo que tengo os comentaré de estos días ¿vale? aguantar un pelín más por favor que estoy terminando todo cabezas de ganado fijaros como está en diario hoy abierto con un capalcista ¿sabéis qué? lo mismo hago esta noche en streaming en otra plataforma en Twitch a lo mejor hago un streaming esta noche os aviso si lo hago ¿vale? para probarlo voy a probarlo ya en otro estudio que estoy preparando ¿vale? trading por la mañana y por la tarde la historia del abuelo o o un poquito de de gaming o de geopolítica o de cine o de música cualquier cosa entonces los lo avisaré si lo hago avisaré Mateo no tengo el setup terminado ni tengo claro muchas cosas pero si lo hago avisaré no tengo el setup todavía si avisaré en mi perfil ¿vale? trading por la mañana si, si os aviso estoy a punto de hacerlo ya o sea es que lo estoy preparando os lo digo ya y vamos a seguir con Tickmill y todo o sea Tickmill va a seguir conmigo seguiremos juntos todos Tickmill la familia trader pero estamos explorando nuevas plataformas porque también Facebook tiene limitaciones en Twitch creo que puedo streamear a 1080 puedo estar 3 horas todavía no no lo tengo claro porque estoy esperando un equipo que he pedido ¿vale? para que tengáis una calidad suprema en el directo obviamente ¿vale? una calidad máxima y voy a poder también deciros y contaros cosas que a lo mejor aquí no puedo contar y vosotros también así que va a estar divertido si os apetece me avisáis que que os comparto todo ¿vale? gracias chicos por cambiar un poco también ¿vale? va a haber contenido nuevo esto os aviso va a haber contenido nuevo vais a conocer otras facetas mías también y vais a vais a pues eso a tener más contenido diferente más interacción también podéis elegir mucho más lo que queréis que hable o revise bueno cualquier cosa creo que va a estar divertido ¿vale? así que me hace ilusión que estéis por ahí eso es correcto Mateo perdonarme me estoy recuperando Pablo dice no perdona Mateo que me parto contigo dice la madrugada es de Colombia tu mañana es la madrugada en Colombia será estar en la tarde en las sesiones del abuelo por la tarde ya no sé por qué dije lo del abuelo ya le he cagado con eso porque ya soy el abuelo no es broma Tito Tito lo vais a pasar bien vamos a estar más tiempo juntos y va a estar bien aunque sea de manera digital por cierto si alguien estoy trabajando en los nombres del canal entonces me gustaría que si alguien tuviera alguna idea de algún nombre pensarlo porque tengo varios nombres pensados es una tontería lo del nombre en realidad lo importante es el contenido pero si alguien sabe tiene alguna idea de que quiere ponerle algún nombre cachondo al canal y le gustaría que me mande al mail o al facebook oye mira me gusta ¿por qué no te pones este nombre que me hace gracia? ¿vale? a ver que vosotros sois luego los que más ideas me dais ¿vale? os avisaré lo mismo esta noche hago un test hago una prueba esta noche ¿vale? chicos gracias a todos Kenny, William, Christian Noé dice a mí no me afecta la carne soy vegetariana pues estupendo de los vegetales se puede sacar igual proteínas de la soja del tofu se puede sacar proteína igual a mí me encantan los vegetales lo que pasa es que la carne también me gusta es así es lo que tiene desde luego que no Sofía esperemos que eso no pase Jean-Pierre lo de los cuentos del abuelo Tito Charly eso será probablemente en la otra plataforma Mike abrí una cuenta con Tickmill y recibí 30 dólares de bonos opéralo bien es una cuenta de bienvenida cortesía de Tickmill cuando llegues a 100 puedes retirar los 100 a tu cuenta real acuérdate Mike cuando llegues a 100 dólares retira tu dinero a tu cuenta te abres una cuenta real ¿vale? no la del bono otra bueno que veáis que la comida está fortísima y estos son cabezas de ganado fortísimo Soja la verdad es que está parabólico y dentro de perdonar que he hecho sin paz ¿vale? dentro de y ya termino con esto hacemos un mini dos minutos al final y ya os dejo entonces porque quería terminar la soja la soja está brutal no la había visto tan fuerte pensé que estaba cayendo un poquito pero de eso nada de hecho está más fuerte que el petróleo vamos ¿dónde va a parar? el último descuento que hizo aquí fue perfecto 1324 funcionó pero vamos a locura entonces muy fuerte la soja muy muy fuerte es de los pocos commodities que no buscaría vender vamos ni loco ahora mismo como la mili el abuelo master trading tito abuelo no me voy a recuperar si me hace ir todo el rato cogí frío la garganta como estoy dando clase todo el día oye esa no me no me no me disgusta Fibonacci soap master trading tito abuelo hombre esa me ha hecho gracia pero es muy largo loca academia de trading esa no está mal tampoco esa es buena Pepe me ha gustado Freddy dice que bacon pollo y que más y jamón ponle Fibonacci soap no está mal es un poco larga pero no está mal también es largo enviarme vuestras vuestras ideas vale que las tomaré muy en cuenta porque sois los que vais a estar ahí conmigo luego también y un nombre molón pues mola un nombre que sea original y que sea pegadizo que sea pues mola pero no lo más importante siempre ya sabéis que es el contenido en realidad si tienes un buen contenido como si se llama pachuli Diego trading en la zona sería demasiado porque Mark Douglas que pasa con Mark Douglas no hombre necesito que sea original pegadizo que se te quede grabado en la cabeza que represente lo que vamos a hacer trading cine música gaming por cierto Pablo que no te he leído Pablo creo que ambas cosas soy un poco cinéfilo y justo hablabas del filete además por estar siempre todos los días acá veo que siempre recomiendas películas viejas y de gusto parecido al mío te tomo en cuenta lo de la cerveza cuando vaya a España Pablo me ha contestado que grande mi nieto trader los nietos del trader ojo esa no es mala mi nieto los nietos los nietos del trader Tito Charlie está bien vale Fibo Ibérico ojo Fibo Ibérico te ha gustado Sandor me alegro mucho espero que os ayude a mejorar buena suerte con tu trader o si dólar real trading mandármelo chicos a mi correo el que tenga varias ideas o una idea que dice que la veo que es brutal que os guste me lo podéis un momento hacéis así o en Facebook real trading no está mal bueno chicos os ha gustado la clase me alegro me ha gustado el de Fibo Ibérico ese está bien Fibo Ibérico Fibo Sub también me ha gustado las aventuras de Tito Charlie ojo ese también está bien chicos venga vale voy a estar pensando en todo esto que me habéis dicho os mando un abrazo y un beso gigante muchas gracias por vuestra atención por vuestras palabras por estar ahí que voy a deciros gracias por todo como siempre espero que os haya gustado mucho la clase que hayáis aprendido y tengáis una mejor visión de las materias primas seguimos mañana con más contenido pero yo creo que mejor y posible aquí con mi querida familia trader un servidor y por supuesto me pongo la gorra Tickmill Alright Marta justo estoy cerrando corazón un abrazo muy fuerte grande Kenny Daniel buenísima tarde a todos Mateo Dani no pasa nada Sandor está bien Fibo Ibérico está bien dice que gran clase gracias a todos Tartel Fibo sí que tenga guasa y que mole que podamos hacer alguna broma alguna tontería Rodolfo gracias a ti por tus comentarios y estar ahí siempre es que es que es que sois los mejores chicos hasta mañana que tengáis un bonito miércoles vale aprovechar el tiempo que es lo más importante se va y no vuelve hasta mañana buen día chao chao chao